¿Cómo te sientes de cara a este último compromiso que vas a tener en el boxeo no profesional? Pues la verdad me siento muy contenta porque vamos a pasar a otra etapa, desde la etapa de amateur venimos muy bien preparadas y para el profesional pues un poquito más, vamos a dar mañana un buen espectáculo, un buen cierre en la etapa amateur para abrir el profesional pues con todo. Andrea, ¿cómo fue tu paso por el boxeo amateur? ¿Cuántas peleas tuviste? ¿Desde qué edad empezaste a boxear? Híjole, empecé desde que iba en el kinder, desde el kinder pues me gustaba, pero bien, bien, bien a pelear, a los 15 años fue mi primera pelea, llevo 56 peleas, entonces 56, 8 perdidas y 12 knockouts. Oye, ¿cómo llegó esa pasión o ese amor por el boxeo de familia? Porque pues ya tienes una larga lona recorrida en el boxeo amateur, más de 50 peleas es bastante, ¿cómo llegó, cómo llegaste al boxeo? Ya vine de sangre por mi papá, Edgar Morales, pues él fue peleador y desde sangre, ya vine de sangre y desde chiquita me gusta y me lo inculcó también él. ¿Cómo te consideras boxísticamente? ¿Inteligente, estilista, fajadora? Pues somos muy estilistas, boxeamos mucho, no somos para nada fajadores. Perfecto. Mañana aquí le vas a dedicar esta pelea, que será tu última como boxeora no profesional. Le dedico esta última pelea pues a mis papás, a mi familia que siempre está apoyándome, a toda la gente que me apoya, a mis entrenadores, Manuel López, Ricardo Guzmán, que siempre han estado ahí, y pues a toda la gente que siempre ha estado también apoyándonos. ¿Actualmente cuántos años de edad tienes? Tengo 19 años. 19 años, perfecto. Tu siguiente pelea, ¿para cuándo te gustaría tenerla? Quizá antes de que acabe el año o ya empezando el año que viene. Pues nos sentimos listas para antes de que acabe el año. Perfecto. ¿En qué división estás peleando actualmente? Ahorita en el amateur, en pluma, y para el debut, si Dios quiere, en super gallo. ¿Te cuesta trabajo dar el peso super pluma? ¿El super pluma? Sí, el pluma ahorita. No, super gallo. Super gallo. Bueno, ¿en la que vas a pelear últimamente te cuesta trabajo? En esta que voy a pelear, en la última amateur, es pluma y no, no me cuesta. Y en el super gallo ya lo hemos dado y sin problema, sin necesidad de dieta, puro ejercicio. ¿No te cuesta más trabajo bajar de peso a la división super gallo? No. Perfecto. Pues, ¿algo más que tú nos quieras comentar, Andrea? Pues, que vamos a abrir una nueva etapa muy fuerte, con muchas sorpresas. Una Andrea más estilista, más fuerte, más preparada y pues que nos sigan apoyando. Te enseñas dónde tienes la fuerza. Perfecto, pues, te agradezco mucho tus palabras. Gracias. Para Boxeo de Knockout Informe y mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias. 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 Gracias.